Por unanimidad durante la sesión de Cabildo, regidores del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez aprobaron la licencia para ausentarse por cinco días al Edil Javier Villacaña Jiménez para atender asuntos personales. Será del 31 de octubre al 4 de noviembre cuando el Edil se ausente y entre en funciones la regidora de Cultura y Deportes Rosa Silvia García Pineda. Por otra parte, la regidora de Salud Pública Marlene Aldeco Reyes Retana y la regidora de Grupos Vulnerables de Equidad y Género Alina Gómez Lagunas se unieron al rechazo que hicieran decenas de ciudadanas este miércoles en contra de los feminicidios y exigieron a la Fiscalía General del Estado esclarecer los casos y castigar a los culpables para evitar que más mujeres sigan apareciendo tiradas en las calles de las distintas regiones del Estado. del Estado para que nuevamente en sus programas de prevención sean específicamente para erradicar el noviazgo, sobre todo que las mujeres tengan la valentía de denunciar y que no sea ya demasiado tarde cuando ya las encontremos, pues obviamente tiradas en la calle como ha sucedido. En Oaxaca hay muchas mujeres que aún siguen haciendo llamados para que las personas que hicieron estos actos terribles, pues salgan a que estén presos. Han llamado a la Procuraduría para que realmente haya una investigación rápida y que no se dejen estos delitos sin castigo. En otro tema, recordaron que en este mes se conmemora la lucha en contra del cáncer de mama y pidieron a las mujeres del municipio explorarse para evitar más muertes. Con imágenes de José Antonio Reyes, informo para MBM Televisión, Alexi Espinosa.